Un espacio público mantiene divididos a los moradores de Solanda, escuchen bien por favor, es en el sur de Quito, el lugar es utilizado como parqueadero, pero no todos tendrían el acceso al mismo, quieren ver lo que está pasando. Este espacio público ubicado en el sector 1 de la supermanzana 3 de Solanda, sur de Quito, se ha convertido en la manzana de la discordia. Un grupo de moradores aparentemente se apropió del lugar e impide que otras personas puedan parquear sus vehículos. Los rayaron, se tomaron el parqueadero, pusieron números y tienen dueños que uno no puede parquearse donde quiera porque viene el dueño y le manda o si no le rompen las llantas o le raya el carro. El señor guardia que ellos manifiestan que promulga con seguridad aquí al parqueadero, toma con los señores de aquí de los que lo roban, de los que se drogan y entonces de qué seguridad están hablando. Hay quien inclusive denuncia sentirse obligada a pagar para poder estacionar el carro de su hijo, afuera de su propia casa. Yo sí tengo un puesto porque luché, que me den a la fuerza porque nunca nos comunicaron que nos van a invadir. Nos invadieron una noche y no es la primera vez, ya es la tercera vez que nos invaden. Del otro lado de la orilla justifican el por qué optaron por repartirse el espacio público y contratar un guardia. Ya que las casas son pequeñas, no tenemos parqueadero, entonces se han organizado la población para utilizar en las noches y pagar guardias. Pero solamente en este parqueadero existe el conflicto por dos o tres personas que nos dicen que nos queremos privatizar, que nos queremos adueñar. Cuentan que el lugar era invadido por la delincuencia y que gracias a la organización erradicaron el mal. Ese sería un justificativo para ahora poder ocupar los parquaderos, solo aquellos que colaboraron. Delincuencia, venta de drogas, pandillas, a partir de que nosotros mismos nos organizamos. Ya empezamos nosotros a hacer guardias, los vecinos mismos. Entonces, eso fue radical y dejaron de venir. Pero organizando y colaborando, no es de venir decir, yo vivo allá y a mí por qué no me dan. La administración zonal Eloy Alfaro está al tanto del problema. Ahí se nos informó que de acuerdo a la ordenanza municipal artículo 6, los parques, zonas verdes, vías, parterres y demás espacios que tengan carácter de bienes de uso público, no podrán ser cerrados o amurallados en forma tal que priven a la población de su uso, disfrute visual y libre tránsito sin autorización municipal, informó Héctor Romero.